El gobernador Juan Manzur lanzó en el hipódromo de Tucumán el Banco de Proyectos de Obras de Infraestructura para las 93 comunas rurales de la provincia. Una reunión en la cual empezamos a recobrar la esperanza y la esperanza de un futuro mejor. Lo que yo hablé con el Gobierno Nacional, estamos pensando en un monto entre los 3.000 y los 5.000 millones de pesos que se van a volcar directamente en obras y en requerimientos para las comunas, los pueblitos chicos del interior en el cual hay que llegar con más agua potable, hay que llegar mejorando la escuela, mejorando los centros de salud, mejorando la comisaría y haciendo todas las obras de infraestructura para pensar en un Tucumán que cierre brechas, que genere oportunidades, que mire para adelante, eso es lo que queremos. El presidente de la nación anunció en campaña y lo sigue ratificando día a día, de tener un país, una nación federal y ese federalismo el gobernador Juan Manzur lo quiere transmitir y trasladar a todo Tucumán. Esto va a generar trabajo, va a generar desarrollo para todos los tucumanos y tucumanas y es lo que nos motiva y lo que tenemos esperanza. No hay crecimiento, no hay desarrollo, sino hay trabajo. Y esta es fuente de trabajo. Son 93 proyectos de distinta magnitud, uno por cada comuna. Lo que determina cada proyecto es el delegado comunal, que en función a la importancia que tiene ese proyecto es el que pide prioridad. Hoy lo que está haciendo el gobierno nacional es poner todo el empeño en la gestión y ayudar en la gestión. Todos los que ustedes habrán visto son compañeros nuestros, amigos nuestros, que quieren a Tucumán, que apoyan a Tucumán y que quieren lo mejor para Tucumán. Todos los ministros quieren ayudar, quieren acompañar, quieren ver de estar y bueno, esto es una diferencia muy grande para con nosotros. Y ojalá que podamos ayudar, y ojalá que podamos hacer, y ojalá que podamos seguir adelante. Esto creo que son los grandes desafíos que tenemos. Gracias. Gracias.